Hace pocos días atrás presenté una reclamación, un llamado a atención sobre un problema que está afectando a una cantidad importante de trabajadores de las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca, en el sentido que las oficinas de Compín han sido, digamos, limitadas en sus atribuciones y que esto ha significado que los trabajadores vean dilatado el pago de sus licencias médicas y también, digamos, se exponen a una tramitación bastante larga. Usualmente, digamos, en el sistema anterior, con 15 días, digamos, un trabajador sabía que disponía de la posibilidad de cobrar su subsidio de sentía que está garantizado por las leyes laborales de nuestro país. Sin embargo, un excesivo centralismo cercenó las facultades y los profesionales que existían en la subcomisión de Aconcagua, que atiende estas 13 provincias. Y esto se lo he manifestado por esta carta, ¿no es cierto?, a la Ceremia, y ha sido formalmente acogida en el día de hoy por parte del representante de la Ceremia en nuestra provincia, el doctor Mario Méndez. Hemos recibido la carta como, bueno, Ministerio de Salud, Ceremia de Salud, y la hacemos positivamente. Nosotros pensamos que es necesario hacer una revisión de la situación de las licencias médicas en general y en particular las que están siendo tramitadas desde Aconcagua y que en ese sentido la respuesta tiene que ser la de un plan de trabajo que permita optimizar la recepción, tramitación y cancelación de estas licencias médicas y, por otro lado, también el aumentar la dotación de recursos humanos, particularmente profesional, para poder dar solución y respuesta a muchas de estas inquietudes. Por otro lado, también se atraviesa la situación asociada a las licencias médicas electrónicas. Hoy día hay en general en la sociedad una tendencia a la centralidad, a centralizar procesos a partir de los sistemas informáticos y hoy día Compin va por un lado a la punta en este sentido y tiene un sistema de descentralización, pero que esos a veces van generando una distancia con los usuarios de manera directa de los puntos de reclamación.